Bueno, pues para comprobar la fluidez en la zona externa de las piezas, en este caso contamos con un jamón de cebo de campo ibérico, 50% de raza ibérica, que al ejercer presión con el pulgar en la zona de la punta, vemos como cede y vuelve otra vez a la forma original. Se recupera la forma, pero también ese sudado es externo como puedes ver. Ese brillo que el jamón nos va mostrando a medida que va tomando temperatura. En este caso hemos sacado los jamones de la bodega y ahora mismo podrán estar entre 13-15 grados o así, a mayor temperatura, a mayor fluidez. En este caso en el jamón de billota 100% ibérico, si también ejercemos presión sobre la zona de la punta, como vemos, se deforma, pero vuelve a su forma inicial al ejercer presión. Y aquí, como vemos, parece como una bolsa llena de aceite que no tiene nada que ver con la otra alimentación. El jamón con la otra alimentación cuesta más que ceda. Es algo más dura, ¿no? Y es lo que hablábamos de la alimentación de los animales. Intentando siempre encontrar la mayor fluidez en esa grasa, ¿cómo se diferencian? Siempre tocando el jamón en la punta, en la zona de la punta y evidentemente en la cara en la que hay grasa. Sí, yo un poco la conclusión a la que llego es que se ha conseguido mejorar la fluidez en campo y incorporando ácido oleico en los piensos, pero que sigue siendo verdad eso de que un jamón con una grasa fluida, sabiendo un poco buscar el sitio y las condiciones, pues sigue siendo bastante fiable desde el punto de vista de saber si es un producto de calidad. Así es, y bueno, la fluidez después a nivel sensorial lo veremos, ¿no? El hecho de tener la grasa más fluida y coger temperatura en la boca, esa grasa hará que podamos percibir los sabores y toda la parte sensorial de otra manera. Y bueno, un poco esa es la manera de identificar en la zona exterior la fluidez de la grasa en una fiesta.